Fiesta del lúpulo en el bolsón y nosotros nos vinimos a un gran torneo de básquet de primera división. Tengo a Raúl Heinle a mi lado que nos va a estar contando un poquito de todo, no solamente de este evento que es muy importante, sino de todo lo que se viene en esta nueva temporada 2020 del básquet del bolsón. ¿Cómo vas? ¿Qué haces Bruno? ¿Cómo te vas? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo viene la cuestión con este torneo. Mirá, ahora le toca a los equipos libres, las primeras divisiones. Invitamos a la gente de Dina Guapi, que es el actual campeón de Bariloche. A la gente de San Martín de Esquel, que ellos están el año pasado y este año van a jugar la liga de Comodoro, en primera también. Invitamos a la gente de Loyo, que son los que están actualmente entrenando también. Y bueno, nosotros, nuestro equipo de primera división del bolsón. Bien, un torneo después de un tiempito de parate, como es lógico, por las vacaciones siempre hay ganas de volver, ¿no? Sí, mirá, siempre hay ganas, pero al margen de eso también estamos entrenando, los chicos están entrenando, los veteranos están entrenando con sus dos horarios por semana, los chicos casi en cuatro horarios por semana, porque vienen con los grandes también. Así que no se han quedado. El femenino también va a tener un partido entre medio amistoso con San Martín de Esquel, en categoría libre también. Así que, por ejemplo, ahora está jugando Dina Guapi con Loyo, hacen mesa de control las chicas. Los árbitros quedamos de acuerdo con los técnicos que sean, bueno, imparciales, ¿no? Un árbitro por equipo, la inscripción son mil pesos y un árbitro por equipo. Esos mil pesos, o sea, los cuatro mil pesos que son de inscripción van a un fondo en común, que vamos a comprar juego de camiseta para los chicos, para que sirva para eso, ¿no? No con esos cuatro mil, sino con algo que ya juntamos también para la fiesta del aniversario de la ciudad. Sí, esto para destacar, ¿no? Cada vez que organizan lo que fuese, es siempre pensando en los chicos, o en algún caso en ustedes, que también es importante porque son una primera división. No, mirá, si no trabajáramos para los chicos, seríamos uno, no tendríamos cerebro, qué sé yo. Pero de eso se trata. Los chicos son los futuros nuestros, que nosotros después vamos a venir a aplaudirlos a ellos, a tomar mate y ver cómo juegan ellos, ¿eh? Así que hay que pensar así. Mientras podamos jugar nosotros, vamos a sacarnos las ganas, despuntar el vicio, como se dice. Pero en función de ellos, trabajando para ellos. Bueno, hablando de chicos, ¿van a haber un par de chicos que van a estar jugando para Esquel ahora? ¿Puede ser? Mirá, ya el año pasado jugaron cinco jugadores. ¿Vimos un par de chicos de bolsón? Sí, sí, sí. Ya el año pasado ya me pidieron cinco chicos en categoría U13 y U15, y ya estuvieron jugando. Este año también me hicieron el mismo pedido de U13, U15 y U17. Habla bien de nosotros en el sentido de que siempre tenés chicos predispuestos, entrenados y sobre todo chicos sanos, ¿viste? Que no, ningún pibe se la cree, que sabe todo, ni mucho menos, que tienen la vocación de aprender, que sean humildes y, bueno, que tengan su nivel también para estar acorde al equipo que van. ¿Y por qué esto de ir a Esquel? ¿Qué le significa al chico de bolsón decir, che, me están llamando a Esquel, me conviene? Es un club, se manejan como club, el Club San Martín en este caso, se manejan como club, juegan una liga. Los chicos de acá, por ejemplo, el municipio nos ayuda con el traslado hasta Esquel. Después de Esquel para allá se encargan el club, viajan en grupo, en colectivo, con todas las categorías que juegan en la liga. Es un salto para ellos, sobre todo, como una pertenencia, jugar en un club. O sea, lamentablemente todavía no tenemos un club que haga vasque acá. Nos falta infraestructura, muchas cositas, pero bueno, ya se dará. ¿Se va a dar con el tiempo? Se va a dar. Pero por ahora esos chicos tienen una opción más, al margen de los torneos que juegan acá, pero tienen una opción más y siempre, por supuesto, que son los que destacan o que pueden subir de categoría sin que les pese, ¿no? Bien. En cuanto al sistema de juego hoy, va a ser, imagino, eliminación directa, tercer puesto y final, ¿no? Sí, mirá, por el tema de los tiempos, también quiero agradecer a los equipos que vinieron. Eliminación directa, nosotros nos toca con San Martín, así que... Bravo. Están haciendo pretemporada hace como un mes, corren mucho los pibes, pero bueno, yo, mirá, vos me conocés y a mí me gusta ganar o perder jugando al básquet, no haciendo otra cosa, ¿está? Yo bajo esa línea en el banco cuando estoy dirigiendo, a los pibes y a los grandes ni hablar, así que ganará el que le salgan mejor las cosas, que juegue mejor, al margen de eso, después termina el torneo, vamos a compartir unas pizzas así, que pusimos unos pesos los grandes y el municipio nos ayudó con algo, compartimos unas pizzas con jugo, gaseosa. Y planificamos ya el año con la gente de Dinawap y con la gente que es para las inferiores, ¿no? Teatro, ¿no? Tú decimos que le salgo, te mueves de Dinawap y con la gente que es para las grandes niñas, te, 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 te. No, 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 no. I got nothing means of celebrating, I'm getting blizzard at Hojal, yo, 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 yo. I made it through another year, can't act for nothing much more, it's outcast for the bookstops out you new, so now, you know, let's go. ¡Gracias! 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 La verdad que eso es importante, que la categoría de la primera edición sea un reflejo para las categorías inferiores, sobre todo para los más chiquitos que eran las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y los chiquitos estaban mirando los partidos. La verdad que eso para nosotros y para Inahuapi la verdad que es importante y es el primer campeonato que se obtiene desde Inahuapi dentro de lo que es el marco de la asociación de básquet. Lo importante que es eso, ¿cómo fomenta estos hechos el deporte y el básquet del lugar? Sí, 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 la verdad que para lo que es Inahuapi, Inahuapi es una ciudad de 8.000 habitantes y la verdad que la ciudad se apropió del equipo y nosotros por ahí con el juego, con los chicos, la verdad que los chicos se brindaron muchísimo para lo que es la ciudad y para lo que es colaborar con todo lo que es el básquet, la verdad que estuvo buenísimo eso. Y ahora Inahuapi, ¿dónde va a jugar? Ah, mirá, es como te dije al principio, donde haya partido y nos inviten, nosotros estamos, la idea es poder darle continuidad a esto, no solo a la primera división sino a todo lo que es formativo. Es muy lindo lo de la primera que lleva, tiene mucha publicidad y todo. Sí también me gustaría resaltar el trabajo que se viene haciendo en inferiores, que eso es lo más importante, nosotros estuvimos viajando acá, Bolsón fue a Bariloche, con todo lo que es promocionales, con lo que es minibasquet, que eso es lo importante, darle continuidad, porque ya te digo, los jugadores que nosotros tenemos en este momento, hay muchos de afuera, son muchos paracaidistas, muchos jugadores ya formados. Sí, claro. De chico y poder seguir formando en categorías promocionales y minibasquet, eso es lo importante. Totalmente, totalmente. Bueno, felicitaciones por la victoria de hoy y felicitaciones por el título que es muy importante para el lugar. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que siempre encantado de poder venir y participar. Cada vez que nos llama Raúl tratamos de estar porque ellos lo hacen a pulmón, igual que nosotros, así que hay que hacer un poquito el esfuerzo para poder seguir dándole maneja a lo que es el básquet en toda la zona. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!